Hola, ¿qué tal? Hoy y todos los días que pueda voy a compartir con ustedes artículos, reportajes, informaciones interesantes que me encuentre por ahí y se las voy a leer. Fíjense que BBC Mundo publica un reportaje que se llama Quaden Bales, el estremecedor video de un niño de 9 años que dice querer suicidarse por el bullying que sufre por su enanismo. Algo grave, horrible, espantoso. Quaden es este niño precioso que está viendo aquí. Su llanto llega hasta el alma, es triste, le está diciendo a su mamá que se quiere morir porque ya no soporta el bullying que está sufriendo en la escuela. Qué video aterrador. Voy a leer para ustedes lo que dice BBC Mundo. Explica, Quaden sufre una condición de enanismo conocida como acondroplastia. Llora sin consuelo por el violento matoneo del que es blanco debido a su condición física. Su madre, Yarraca Bale, grabó el video en el que el niño le dice que se quiere morir debido al maltrato que recibe en el colegio. La historia hasta aquí es terrible, es de esas historias que quisiéramos jamás escuchar en nuestras vidas. Pero, gracias a Dios, sucedió algo. El apoyo a Quaden fue insospechado y los resultados ni los imaginamos. El video, dice el reportaje de BBC, se convirtió en viral. Fue visto por más de 14 millones de personas. Incluso se creó el hashtag We Stand With Quaden. Algo así como apoyamos a Quaden. Y personalidades como el actor Hugh Jackman, el famoso Wolverine, y el basquetbolista Ernst Cantor le enviaron sentidos mensajes al niño. Y como si fuera poco, niños de distintas partes del mundo también publicaron mensajes en el que le ofrecen su amistad a Quaden. Incluso el comediante estadounidense Brad William, quien también sufre de acondroplastia, señaló que había recaudado unos 130 mil dólares en menos de un día para enviar a Quaden a disfrutar junto a su familia de Disneylandia. Parte de lo que dice el reportaje es que las palabras detengan el matoneo y el stop bullying en inglés se volvieron tendencia. Y lo lindo de esta historia es lo siguiente. Primero, se crea un movimiento de apoyo para Quaden. Ese niño hoy se siente el chiquito más importante del mundo. Pero como si fuera poco, también se sensibiliza a toda la sociedad para que actúe y no permita que el bullying siga siendo algo que simplemente sucede por allí y todos nos hacemos los tontos cuando pasa. Lindo compartir mensajes como este. Les leo lo mejor que me encuentre la próxima vez.